Contanos cómo fue que le corrigiste. Gracias, era una carrera dura para nosotros, habíamos saltado la categoría. Creo que era muy difícil, pero bueno, el petizo está demostrando que todos los días muestra un poquito más. Hicimos una buena suelta y eso nos favoreció para ganar la carrera. Está bien, tuviste que pegar un par de veces, ¿no? Sí, sí, no, no. Pero marcó la diferencia de partido del cuarto. Sí, calculo que los primeros metros él hace la diferencia y eso le sirvió para ganar la carrera.